Comunidad Neogranadina, muy buenos días. Los invito hoy, en unión con nuestro Observatorio de Género y Paz y nuestro Cuerpo Directivo, a conmemorar en un evento académico en el aula máxima, a las 10 de la mañana, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Igualmente, haremos un homenaje póstumo a quien fue vicerectora de investigaciones de nuestra universidad, la doctora Hilda Marcela Iregui. Quiero que se unan dentro del plan rectoral que busca dignificar al ser humano, que hace parte de mi política de respeto y garantía a los derechos humanos. Y dentro del concepto de los derechos humanos está la igualdad de género y por ello este evento busca visibilizar a todas aquellas mujeres comprometidas con la ciencia, aquellas mujeres neogranadinas que aportan a la ciencia. Están invitadas también las niñas de nuestro Liceo Bachillerato Patria y también hemos invitado a mujeres miembros de la Fuerza Pública, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aeroespacial y de la Policía Nacional. 10 de la mañana en el aula máxima para poder compartir también este evento que será inaugurado por la señora Viceministra de Defensa, la doctora Ana Catalina Londoño y creo que tendremos una expresión artística en la cual vamos nosotros a poder compartir también un escenario de cultura. Nos vemos pronto en el aula máxima. Son todos cordialmente bienvenidos. Gracias.